En la audiencia general, el Santo Padre explicó el verdadero sentido de la solidaridad, que es cuestión de justicia. Si no se vive en la pospandemia la justicia, las cosas serán peores, afirmó el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia actual ha evidenciado que todos, como miembros de una misma familia humana, estamos conectados en el bien o en el mal, porque tenemos un mismo origen, compartimos la misma casa común y un mismo destino en Cristo. Esta interdependencia nos enseña que solo siendo solidarios podremos salir adelante, pues de lo contrario surgen desigualdad, egoísmos, injusticia y marginación. La solidaridad es una cuestión de justicia, un cambio de mentalidad que nos lleve a pensar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes de parte de unos pocos. Nuestra interdependencia, para que sea solidaria y de frutos, debe fundarse en el respeto a nuestros semejantes y a la creación. Para no repetir el drama de la Torre de Babel, que generó solo ruptura y destrucción a todo nivel, el Señor nos invita a radicarnos en el acontecimiento de Pentecostés. Es allí donde Dios se hace presente con la fuerza de su Espíritu Santo, que inspira la fe de la comunidad unida en la diversidad y la solidaridad, y la impulsa a sanar las estructuras y los procesos sociales enfermos de injusticia y de opresión. La solidaridad es, por tanto, el único camino posible hacia un mundo post-pandemia y el remedio para curar las enfermedades interpersonales y sociales que afligen a nuestro mundo actual. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. He visto varias banderas españolas ahí. Muy bienvenidos. Y también latinoamericanos de esta parte, así que no se enojan. Pido al Señor que nos conceda la gracia de una solidaridad guiada por la fe, para que el amor a Dios nos mueva a generar nuevas formas de hospitalidad familiar, de fraternidad fecunda y de acogida a los hermanos más frágiles, especialmente a los descartados por nuestras sociedades globalizadas. Que Dios los bendiga. Bendita vos, omnipotenteos, pata, filhos, espíritus santos, amén. Con un rostro lleno de alegría, el Papa Francisco vivió nuevamente el encuentro con los peregrinos en su mensaje de catequesis. El Papa Francisco expresó que la solidaridad hoy es el camino, no hay otra opción. Después de prácticamente seis meses sin contacto con personas de fuera del Vaticano, el Papa se encontró de nuevo con peregrinos. Los saludó así antes de comenzar su catequesis. Todos llevaban mascarilla y el Papa mantuvo la distancia de seguridad. Francisco intentó recuperar el tiempo que la pandemia ha arrebatado y se detuvo a escuchar a los asistentes. Uno de los momentos más emotivos fue este. El Papa rezó unos instantes tras besar y sostener una bandera del Líbano. El Papa continuó con su diagnóstico sobre el mundo post-pandemia. Explicó que estos meses han demostrado que somos interdependientes. Por eso, ahora más que nunca, será necesaria la solidaridad. No es solo cuestión de ayudar a los demás. Esto es bueno hacerlo. Y de más, se trata de justicia. La solidaridad hoy es la strada da percorrere hacia un mundo post-pandemia, hacia la guarigión de nuestras enfermedades interpersonales y sociales. No hay otra. O andamos adelante con la strada de la solidaridad, o el José Sarano peyori. Francisco insistió en que se puede aprovechar esta crisis para cambiar las cosas. Por ejemplo, para dejar de considerar a los demás un instrumento. Frente al individualismo egoísta, el Papa abogó por la unidad en la diversidad. Una diversidad solidaria possiede de anticorpio, a fin que la singularidad de ciascuno, que es un dono único, irrepetible, no sea malo de individualismo, de egoísmo. El Papa concluyó esta primera audiencia general con peregrinos, invitando a rezar así, en silencio por el Líbano. Se cumple un mes de las terribles explosiones que devastaron Beirut, provocando decenas de víctimas mortales, cientos de mutilados y enormes daños materiales. En el contexto de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, el Papa Francisco pidió revisar los hábitos en el uso del transporte, la energía y la alimentación. El Papa ha publicado este mensaje especial por la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Con él denuncia que el estilo de vida basado en el consumo lleva al planeta más allá de sus límites. Por eso pide aprovechar el parón forzoso de la pandemia para acabar con actividades y propósitos superfluos y destructivos. Propone, por ejemplo, examinar hábitos nocivos en el uso de energía, transporte, consumo y alimentación. En el texto, Francisco repite una de las ideas de su intención de oración para septiembre, que multinacionales hacen fuera de sus países lo que no están autorizadas a hacer en los suyos. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos. Si fuera una nueva época, países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Con este mensaje inicia también el Tiempo de la Creación, que cada año dura desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre. Durante estas semanas, cristianos de todas las confesiones rezan y lanzan iniciativas conjuntas por el cuidado de la naturaleza. Cogemos esta invitación del Papa Francisco y continuamos con más invitaciones también del Santo Padre, ya que convoca a la Jornada Universal de Oración y Ayuno por nuestros hermanos en el Líbano. Esta jornada se vivirá el próximo 4 de septiembre. Un sacerdote libanés llamó la atención del Papa antes de comenzar la audiencia general. Francisco se detuvo a hablar con él, besó la bandera del País de los Cedros y luego rezó unos instantes. Terminada la catequesis, en el turno de saludos en diferentes idiomas, el Papa dedicó unas palabras especiales a la tragedia que atraviesa el Líbano. Pidió que lo acompañara el sacerdote que le había mostrado la bandera. Con ella en la mano, Francisco recordó que el Líbano es un modelo de convivencia y tolerancia único en la región y que ese patrimonio no puede perderse. Le pido a todos los libanes a seguir, a esperarse y a encontrar las fuerzas y las energías necesarias para repartirme. Le pido a los políticos, a los líderes religiosos de empiegarse con sinceridad y trasparenza en la obra de la reconstrucción, dejando cadernos los intereses de parte y guardando al bien común y al futuro de la nación. Rinovo, además, el invito a la comunidad internacional a sostener el país para ayudarlo a salir de la grave crisis sin estar involucrado en las tensiones regionales. El Papa animó a los libaneses, en concreto a los habitantes de Beirut, a permanecer en su tierra. Pidió además a la iglesia libanesa que esté cerca de su pueblo, dando ejemplo de austeridad y pobreza, porque es importante conservar la presencia cristiana en el país como artífice de fraternidad entre las 17 denominaciones religiosas que conviven en Líbano. Francisco también lanzó esta propuesta. Es por esta razón que desidero invitar a todos a vivir una jornada universitaria de prensa y desayuno para el Libano, el viernes próximo 4 de septiembre. Yo he intentado enviar un miembro de representante en Líbano para acompañar la población. En este día tendrá el secretario de Estado, en nombre mío. Y concluyó así rezando este llamamiento a favor de un país que se enfrenta al enésimo desastre en las últimas décadas. De nuevo el pueblo libanés llora a decenas de sus hijos, sufre con cientos de heridos e intenta sobreponerse a una pérdida material prácticamente incuantificable. A partir de esta convocatoria que va a hacer el Papa Francisco, el próximo viernes 4 de septiembre, el canal de la Iglesia Católica en Colombia vivirá una programación especial a partir de las 7 de la noche por todo el pueblo libanés. Hoy el Papa Francisco al finalizar la audiencia general extendió una invitación para vivir un día universal de oración por este país el próximo viernes 4 de septiembre. El Santo Padre expresó que un mes después de la tragedia que golpeó a la ciudad de Beirut, sus pensamientos se dirigen de nuevo al Líbano y a su población abrigida. Por esta razón, escogió una jornada para que todos se solidaricen y se acerquen fraternalmente a una población que desea salir adelante. Por esta razón, el canal Cristovisión se unirá al llamado del Papa y este viernes desde las 7 de la noche tendrá una programación especial en compañía de Monseñor Fadibouchel, exarca maronita en Colombia. Usted también se puede unir a esta jornada de oración por los hermanos libaneses y seguir con fe y esperanza el mensaje del Santo Padre. De esta manera, durante esta jornada los cristovidentes podrán asumir el compromiso de la cercanía para que por medio de sus oraciones en el Líbano sea posible encontrar las fuerzas y energías para comenzar de nuevo. Alexis Serazo, Cristovisión Noticias. Todos en sintonía con la programación del canal Cristovisión. Queridos amigos cristovidentes, continuamos con más noticias después de la siguiente pausa. Estás viendo Cristovisión Noticias. Hola queridos cristovidentes, vamos a seguir acompañándolos con todo el equipo del canal Cristovisión por supuesto respetando todas las normas de aseo y las normas para cuidarnos pero siempre vamos a estar con ustedes, nunca los vamos a dejar solos y también los invito a que no nos dejen solos. Es muy importante, ustedes lo saben, apoyar esta obra de evangelización a través de su donación y la manera más sencilla es entrando a la página web cristovision.com Dile a alguna persona que sepa cómo funciona, ya estás en familia, cómo funciona y hacen ese ejercicio de hacer una donación para esta obra. Cristovisión siempre te va a ayudar a ver el mundo con los ojos de Jesús. Contamos contigo. Porque eres buena, porque eres fiel, porque eres según el plan divino, dueña de todos los tesoros de Dios. Por eso confío en ti. Somos iglesia que acompaña. El canal Cristovisión desea invitar a toda la familia a que se una en la celebración de la Sagrada Eucaristía en el marco de la fiesta patronal de la Virgen del Socorro. Desde Sincé, Sucre, a partir de este domingo 30 de agosto y hasta el martes 8 de septiembre a las 10 de la noche. Conéctate y participa con nosotros y deja tus intenciones al 747-0710 o a nuestra página web www.cristovision.com y recuerda, Cristovisión te acompaña. Continuamos con Cristovisión Noticias. Gracias, Cristovidentes, por permanecer con nosotros y continuamos con más noticias. Monseñor Omar de Jesús Mejía, arzobispo de Florencia, explicó a todos los feligreses de esta arquidiócesis la forma como será la reapertura de las parroquias. El decreto 1168 y la regulación de este decreto que ha dado el Ministerio del Interior nos permite que a partir del 1 de septiembre estén nuestros templos abiertos para prestar nuestro servicio litúrgico. La propuesta que les tengo y que comparto con ellos es que los templos los abramos el próximo jueves a las 5 de la tarde que de las 4 y 30 las campanas de todos nuestros templos parroquiales estén sonando en un signo de alegría, de presencia y de 5 a 6 tengamos una hora santa, a las 6 el Santo Rosario y a las 6 y 30 la Santa Misa. ¿Qué queremos en este momento? Pues darle apertura a los templos, pero además mostrar nuestra cercanía, nuestro afecto, nuestra vida espiritual y en comunión con nuestros hermanos fieles. Y continuamos nuestro recorrido por las regiones. Monseñor Misael Baca, obispo de Duitama Sogamoso y el padre Jason Lozano del municipio de Corrales comparten un mensaje bien importante donde sembran esperanza a las familias en este tiempo de pandemia. Buenos días para todos. Hay una canción que nos invita a alabar, a bendecir al Señor por el día que empieza gozoso, porque tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos, de poder hablar, de poder caminar, en fin, de iniciar la mañana y dispuestos a cumplir con nuestra misión. Para este momento me acompaña el padre Jason. Él es el párroco de la parroquia San Judas Tadeo de Corrales. Seguramente que este pueblo nos viene a la memoria, porque en época de Navidad es uno de los pueblos de Boyacá que bellamente es adornado con las luces y mucha gente viene a Corrales y a hacer todo este círculo de Navidad para disfrutar del alumbrado navideño. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Monseñor, por esta oportunidad, por este momento del saludo mañanero. Quiero expresarles a todos ese gran deseo de que estemos unidos en Jesús el Señor, viviendo esta pandemia con mucha fe, esperanza, fortaleza. Invitarlos a todos para que desde nuestra familia, con nuestros seres queridos, sean tiempos para vivir todo con nuestro hogar, con nuestros seres queridos. Qué bonito es en estos días poder fortalecer la fe en la familia, vivir el amor de Dios con nuestros seres queridos. Todo esto hace que esta pandemia la estemos viviendo con más esperanza, nuestra fe vivida con perseverancia y sobre todo con el anhelo de que pronto todas las cosas cambian, de que pronto se den tiempos nuevos para luchar y seguir adelante. Padre, muchísimas gracias por estas palabras de esperanza que nos animan precisamente a poner nuestra fe, no en las cosas que se acaban, sino sabiendo que Dios va acompañando nuestra vida y que pronto tendremos un nuevo amanecer, una nueva etapa en la cual las cosas serán mucho mejores de las que estamos viviendo en este momento. Pero aún en medio de estas situaciones, estamos llamados a poner nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor y a darle gracias por cada día que transcurre. Nuestra vida, nuestra jornada sea protegida por nuestra Madre, la Santísima Virgen María y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Buen día para todos. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos Cristo Videntes en el departamento de Boyacá. Y continuamos con más noticias, queridos amigos Cristo Videntes. Para la Iglesia Católica, el mes de septiembre es el mes de la Biblia. La diócesis de Sonzón, Río Negro, nos envía un mensaje bien especial sobre las Sagradas Escrituras. Le damos la bienvenida al mes de septiembre. Pudiéramos decir el mes de la Sagrada Biblia, el mes de la paz y el mes de los amigos. Todos los días en nuestro Facebook, un apunte bíblico de conocimiento. Hoy, ¿qué es la Biblia? La palabra Biblia viene de una palabra griega, biblos, que quiere decir colección de libros sagrados que se consideran inspirados por Dios, aunque hayan sido escritos por instrumentos humanos. Esa es una definición técnica. Basta con que aprendas a definir colección de libros sagrados inspirados por Dios. Mañana nos encontramos. Todos con la Biblia en nuestros hogares, pero también tenemos nosotros que escudriñar las Sagradas Escrituras. Entonces, durante este mes de septiembre, qué importante, queridos amigos cristovidentes, que nosotros tengamos este propósito. Y continuamos con más información. Jóvenes de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia envían un saludo. En este saludo ellos expresan ese amor que ellos experimentan por Jesús. Somos la Iglesia Joven de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, diócesis madre de nuestra regional, cuna de la fe. Los saluda El rostro alegre de la Iglesia La juventud de Cristo La honra de Dios Jóvenes que en Él Encuentran su todo En Él está nuestra alegría En Él verdaderamente vivimos Recuerda Él vive Y te quiere Y te quiere vivir Nosotros Somos la Iglesia El grupo juvenil de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de la Diosis y de Santa Rosa de Osos da a conocer su historia y el proceso pastoral en el municipio de Yali Nos encontramos en el municipio de Yali Yali es un municipio que está ubicado al nordeste del departamento de Antioquia Pertenecemos a la diócesis de Santa Rosa de Osos Como parroquia fue fundada en el año de 1894 y nuestra patrona es Nuestra Señora de los Dolores Uno de los apelativos del municipio de Yali es la ciudad de Las Colinas Su economía se basa en la producción de caña de panela y cuenta con una de sus cualidades es el Cerro del Tetoná donde se desprende una leyenda que se llama María del Fardo y en honor a ese cerro se celebran las fiestas tradicionales en el mes de agosto aprovechando el puente de la Asunción de la Virgen María El grupo juvenil de la parroquia de Yali se llama Talita Cumi y fue creado hacia el año 2012 por iniciativa de Claudio Ortega Siempre hemos tenido el apoyo de la parroquia y al momento somos 16 integrantes Antes de la pandemia nos reuníamos cada 8 días a las 7 de la noche en diferentes partes del municipio para tener sesiones de formación También hemos tenido la oportunidad de participar en encuentros parroquiales Que bien por el trabajo de estos jóvenes en pro pues de toda la Iglesia Católica Y continuamos con más noticias Monseñor Rogelio Cabrera Arzobispo de Monterrey envió un mensaje bien importante a todos los sacerdotes a partir de la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el sacerdocio de Cristo En las palabras del Antiguo Testamento aprendimos a conocer que el sacerdocio de Cristo es el sacerdocio al estilo del pastor al estilo de un rey al estilo de un verdadero sacerdote Por eso los profetas anunciaron el ministerio de Cristo anunciaron su pastoreo Pero también nos dieron instrucciones para que los que hemos recibido este don lo vivamos en plenitud Eso es lo que quiere el Señor Buenos pastores Así dice el Señor Yo mismo en persona buscaré mis ovejas siguiendo su rastro Como sigue el pastor el rastro de su rebaño Cuando las ovejas se le dispersan Así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré sacándolas de todos los lugares por donde se dispersaron un día de oscuridad y no inubarrones Cristo es sacerdote Cristo es el verdadero pastor Todo aquel que lo sigue debe aprender de este pastoreo de Jesús Hermoso mensaje Monseñor Percy Lorenzo Galván Flores tomó posesión como nuevo arzobispo metropolitano de la arquidiócesis de la paz en Bolivia Sucesión apostólica en Bolivia Se posesionó Monseñor Percy Lorenzo Galván como nuevo arzobispo de la paz La posesión canónica se llevó a cabo en la Catedral Metropolitana Nuestra Señora de la Paz respetando todas las medidas de bioseguridad Allí en compañía del Cardenal de Bolivia Monseñor Toribillo Ticona del arzobispo emérito de la paz Monseñor Edmundo Abastoflor obispos y sacerdotes se dio inicio a la ceremonia De esta manera el arzobispo emérito Monseñor Edmundo lamentó que la posesión se celebre en medio de la pandemia Sin embargo destacó el hecho histórico para la Iglesia Católica en la Paz que tiene Monseñor Percy Posteriormente el arzobispo emérito de la paz destacó el espíritu renovador del nuevo arzobispo y le dio la bienvenida A su turno Monseñor Percy agradeció a los obispos y sacerdotes presentes y de igual manera agradeció la amistad y enseñanza de Monseñor Edmundo Seguidamente el nuevo arzobispo manifestó que su primer sueño en la arquidiócesis es estar presente y salir al encuentro de las personas en misión permanente y asimismo ser un instrumento de paz y unidad Al finalizar la celebración Monseñor Galván hizo un llamado a los creyentes y no creyentes para fortalecer la unidad y buscar la reconciliación de las personas en la región y en el país Monseñor Percy Lorenzo Galván se venía desempeñando como titular de la abrelatura de Coro Coro y en mayo de este año fue nombrado por el Papa Francisco como nuevo arzobispo de la paz Alexis Erazo Cristovisión Noticias Bien queridos amigos Cristo Videntes Monseñor Mario Moronta obispo de San Cristóbal Venezuela continúa con su enseñanza acerca de los dones del Espíritu Santo hoy nos habló del don de ciencia El don de la ciencia nos capacita a que lo que vamos aprendiendo con el don de la sabiduría el don del entendimiento la fuerza del Espíritu Santo lo pongamos en práctica una cosa es conocer y otra cosa es poner en práctica pero este don el don de la ciencia conjuga lo que conocemos y la práctica para que podamos ser de verdad verdad testigos auténticos del Señor que no es otra cosa sino ser páginas vivas del Evangelio es decir poner en práctica lo que aprendemos lo que el Señor nos da para eso tenemos el don de la ciencia que hermoso poder recibir todos estos dones que nos entrega el Espíritu Santo queridos amigos cristobidentes gracias ustedes siempre nos dejan entrar a sus hogares con las noticias de la Iglesia Católica en Colombia y el mundo ya viene la Sagrada Eucaristía también lo saben que se pueden comunicar con nosotros al 747-0710 y dejar sus peticiones de oración les recuerdo que la cita la tenemos a las 6 y 20 de la tarde donde estaremos compartiendo más noticias de nuestra Iglesia que el Señor les bendiga y les guarde Cristovisión Noticias Cristovisión Nuestro sitio web www.cristovision www.cristovision.com está disponible en cualquier momento del día ingresa y conoce nuestro contenido digital exclusivo para ti señal en vivo lo más visto de nuestra programación noticias y artículos de contenido católico homilías del Padre Ramón donaciones en línea red de amigos y mucho más conéctate para que sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús Cristovisión te acompaña en Cristovisión vivamos juntos este año esta experiencia de fe en familia celebremos la novena del Señor de los milagros del 5 al 13 de septiembre porque Cristovisión te acompaña el canal de la iglesia católica en Colombia todos nuestros programas son aptos para toda la familia para ver el mundo con los ojos de Jesús Cristovisión presenta saludo cariñoso a todos nuestros amigos Cristo evidentes que alegría saber que ustedes están en sintonía de esta programación ya viene la Sagrada Eucaristía pero en este momento los invito para que ustedes se comuniquen con nosotros y dejen esas intenciones de oración se pueden comunicar al 747 0710 vamos a recibir todas estas peticiones todas estas necesidades también que ustedes tienen allí en su corazón y las vamos a presentar ante el altar así que ya lo saben 747 sabemos que el canal Cristovisión está llegando a muchos rincones de nuestro país y aprovecho así para enviarles un fuerte abrazo queridos amigos cristovidentes y decirles que el canal Cristovisión los acompaña con toda la programación esta programación de 24 horas donde nosotros reconocemos el señorío de Cristo en nuestra vida en este canal y ese es el mensaje que también transmitimos este mensaje de esperanza y de amor ya lo saben que a esta hora entonces ustedes se pueden comunicar con nosotros y dejar estas intenciones de oración 747 0710 nos preparamos nosotros en este momento ya tenemos una llamada si buenas tardes Elizabeth Dios te bendiga muy bien Elizabeth recibimos tu intención de oración y así como Elizabeth se comunicó con nosotros seguimos recibiendo estas llamadas de todos nuestros amigos cristovidentes que a esta hora están en diferentes rincones de nuestro país y que se preparan también para vivir la sagrada eucaristía bueno a esta hora se comunica también con nosotros Leonor Dios te bendiga hola Leonor buenas tardes ¿cómo estás? bien señora llamo para pedir oración por la vida que nos está grabando el Señor Jesús el día de hoy y por mi familia de años y meses muy bien claro que sí claro que sí recibimos esta intención y ahora recibimos a Carmen Carmen buenas tardes buenas tardes señorita ¿cómo estás? bien suerte gracias bueno me alegra cuéntanos yo llamaba para esta mañana llamé temprano me dieron que ¿sí? sí Carmencita te escuchamos bueno algo pasó con Carmen pero pues igual tomamos entonces la intención de oración y vamos a presentarle aquí ante el Señor todas estas peticiones que ustedes puedan tener ahora recibimos a Sandra Sandra buenas tardes Dios te bendiga buenas tardes ¿cómo está? muy bien ¿tú cómo estás? muy bien bendecida por el Señor gracias me alegra cuéntanos gracias es que quisiera pedir oración por la doctora Alejandra Rojas para que mire con buenos ojos el trabajo de mi hija Sandra Patricia Ramos claro claro que sí ay Dios mío oramos también por todos los jefes para que el Señor continúe derramando de su amor entonces esta petición la presentamos pues allí al Señor para que también pues el trabajo de tu hija sea reconocido bueno y ahora recibimos a Yamile Yamile buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás? muy bien gracias mira que gustaba la salud yo la escuchaba es para colocarle en oración a un primo hermano que es médico y él trabaja en el hospital Ducaya y anoche tuvo que atender muchos contagiados y eso y parece que no se sabe si se contagió total amaneció y muy mal y está muy enfermo entonces para colocarlo en oración para que no vaya a pasar nada más así es muy bien claro que sí recibimos esta intención de oración